Y tenemos también el placer de hablar con la concejala de Cultura, Paloma Morcillo, que este año viene a la feria para presentar un producto nuevo, una gran novedad, y es este calendario cultural del 2020. ¿Cómo surge esta idea y qué es lo que vemos en el Paloma? Bueno, pues aquí lo podéis ver. Es un gran calendario cultural. Bueno, teníamos la idea clara. ¿Cuántas cosas se hacen en Badajoz, pero muchas veces no se quedan reflejadas en día? Bueno, ¿qué queremos hacer? ¿Qué es mejor que en una feria de turismo como esta, en Fitur, que en la ciudad de Badajoz? Pues lo representen de algo tan gráfico. Es un calendario, como podéis ver, en la que están representados los 12 meses, pero cada uno lleva una foto distintiva de algunas de las actividades que desde la Concejalía de Cultura se hacen o algunas de las actividades principales que se hacen en la ciudad de Badajoz. En enero está la cabalgata. En febrero hemos querido destacar los carnavales. En marzo, pues algo nuevo que va a ser esa primera recreación histórica, pues qué mejor representada con la figura, con la estatua del general Menacho. En abril tenemos la Semana Santa. En mayo, por ejemplo, solo gráficamente, me refiero a fotos, está la Feria del Libro. En junio, la fiesta, la gran fiesta de los palomos. En julio hemos querido destacar, es un mes de muchos festivales, pero hemos querido destacarlo con una fotografía, con el Festival de Flamenco y Fado, ese festival de fusión de hermanamiento con Portugal. Ahí está. En agosto, bueno, en agosto algo que lleva un nombre de, incluso de un monumento que venimos aquí a representar, que es el Alcazaba, pues ese Alcazaba Festival. Con la imagen de Manu Carrasco. Manu Carrasco, ¿qué será? Hemos querido poner quién va a venir. Están agotadas las entradas, pero bueno, él vendrá a la ciudad de Badajoz y aquí hemos querido reflejarlo. En septiembre comienza siempre la actividad cultural con esa gran noche, que es la noche en blanco. Este año será el 5 de septiembre. En octubre, es verdad que hay muchas actividades y hay festivales, pero lo hemos podido representar con algo tan nuestro como son los premios Ciudad de Badajoz, que es mejor que estar aquí reflejado y que además las bases saldrán en breve de las disciplinas artísticas y literarias. Bueno, pues para que todo el mundo se lo apunte en el calendario, las bases saldrán pronto, pero en octubre será el fallo de esos premios Ciudad de Badajoz. Además tenemos el espacio para hacer nuestras anotaciones. Exactamente, porque son muchas las actividades que hay, no cabían todas. Bueno, y que alguien tenga al mejor interés en una exposición que se ha enterado, que no está aquí reflejada, pues la apunta aquí en las líneas que están. En noviembre está reflejado el festival de jazz y en diciembre, pues bueno, pues ya ese mercado navideño. Como tú dices, bueno, pues también aparece una imagen, pero aparecen distintas fechas con distintas actividades que hay y como bien dices, pues ese espacio, porque además lo que hemos querido reflejar son esas grandes fiestas, la Semana Santa, la fiesta de Almosasa, también el Carnaval, pero también actividades como puede ser el Cine Club. Eso te iba a decir, Paloma, llenamos 12 meses de sobra, porque hay muchas actividades en cada mes. Hay muchas actividades. En abril, por ejemplo, destacamos la Semana Santa, pero está el Cine Club, como decías, el Flamenco en la Plaza Alta. También hemos, bueno, pues algo que se hace con ese cine de verano, pues también hemos dicho, bueno, pues que los martes y miércoles de agosto, como viene siendo habitual, pues la terraza de López de Ayala acogerá ese ciclo de cine al aire libre. Bueno, pues también están, además han incluido los dioramas de Navidad que habrá. Y aquí hemos dejado espacio, que además lo hemos querido hacer, apuesta, bueno, pues vamos, ayer anotábamos ya con el alcalde cuál es la fecha de la Feria del Toro. Pues ya la apuntamos en el mes de junio, ¿no? Vamos rellenándolo y esta es la intención, ¿no? Es muy interesante, Paloma. Y además yo creo que aquí se plasma, mejor que de ninguna otra manera, que Badajoz es una ciudad muy activa culturalmente. Efectivamente, efectivamente. Eso es lo que hemos querido hacer, ¿no? Y que, bueno, que alguien además pueda plantearse a Badajoz como también ese destino turístico, cultural, y que vea que en los meses, por ejemplo, de verano, que muchas veces parece, oye, que las ciudades se paran, las ciudades de interior, que la gente se marcha a los sitios de costa, bueno, pues que vean que en los meses de verano Badajoz tiene muchísimas actividades, muchísimos festivales y que en ese recorrido pues ya se lo vayan marcando y estemos allí. Bueno, ha sido una manera, eso, muy gráfica y con imágenes que yo creo que solo al verlas ya es muy representativa. Ya lo dicen todo. Eso, son trocitos de imágenes, pero yo creo que nos representa muy bien como ciudad, como ciudad activa, dinámica y, bueno, queremos seguir rellenando todas las líneas para que prácticamente no haya un día. Son más de 100 actividades las que están aquí recogidas y, bueno, así que, bueno, yo creo que animar a todos los que vengan, que se apunten y que si quieren alguna otra actividad, que de pronto piensen que la echan de menos, que también nos lo digan y las vamos anotando. Y las vamos anotando todas. Un placer y felicidades, Paloma. Muchísimas gracias y a vuestra disposición. Gracias. 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 Gracias.